¡Hola a todos! Saludos cuy cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. En este vídeo vamos a aprender cómo limpiar las orejas de nuestras cobayas. Esta limpieza solamente debe realizarse si es realmente necesaria. ¿Y cómo sabemos si es realmente necesaria? Pues realizando la prueba que vais a ver ahora mismo en pantalla. Es simplemente coger un pañuelo o un clínex, como queráis llamarlo, humedecerlo ligeramente en un poquito de agua y pasarlo por la zona externa de la oreja de la cobaya. Solamente la zona externa, importante, nada de introducir nada en la oreja de la cobaya. Si al hacer esto aparecen unos puntitos negros en bastante cantidad, quiere decir que es necesaria una limpieza de sus orejitas. ¿Qué son estos puntitos negros? Pues son restos de piel muerta, de ácaros y de cera. Esto es completamente natural, forma parte de la normalidad en su organismo. El problema es cuando este tipo de suciedades se acumula en grandes cantidades, lo cual contribuye a la aparición de infecciones parasitarias, como por ejemplo los ácaros, o de infecciones en el oído. Es absolutamente importante incidir en el hecho de que los oídos de la cobaya, por supuestísimo, son tan delicados o más que los nuestros. Recordad que ellos tienen muchísima más audición, pueden percibir muchos más sonidos y mucho más elevados, por lo tanto no debemos andar tampoco insistentemente en el oído o haciendo ruido o gritando al lado de su oído, es algo tremendamente molesto para ellos. Y tampoco vamos a introducir nada dentro del canal auditivo, solamente vamos a limpiar la zona externa. Si por cualquier motivo no te ves capaz de hacerlo, siempre puedes pedir consejo a un buen veterinario o veterinario especialista en animales exóticos, siempre especialista en animales exóticos. Teniendo en cuenta que tienen un oído tan delicado que percibe todo magnificado, no es recomendable utilizar sprays auditivos en sus orejas. Lo digo porque hay bastantes marcas de productos para mascotas, para roedores, que venden este tipo de productos que son como sprays auditivos, que supuestamente hacen que la cera y todo lo que hay dentro del oído salga hacia afuera. Yo no lo recomiendo en absoluto, aparte de que es un estrés muy elevado para ellos. También hay que decir que, igual que en el caso de los humanos, muchos otorrinolaringólogos, en el caso de las coayas, muchos veterinarios exóticos no recomiendan utilizar nada que se introduzca dentro del oído, a no ser que sea un medicamento por una infección de oído o lo que sea. Pero no es recomendable estar metiendo cosas y mucho menos a presión dentro de sus oídos. Son muy delicados y yo os digo, escuchan todo magnificado, mucho más elevado. Así que sin más gracia vamos a hacer la limpieza de oídos a brownie. Vamos a ver primeramente qué materiales necesitamos, son muy poquitos. En primer lugar, como siempre, os recomiendo tener algo de comida para coaya, de su agrado, del agrado de la coaya al que le vayáis a hacer la limpieza. Yo os recomiendo utilizar pienso, porque el pienso es como que lo están masticando bastante rato y os dura más que si le ponéis un trocito de lechuga o de verdura, que lo comen y adiós. Luego vamos a necesitar una bolsita, o mejor, para no utilizar tanto plástico, podéis tener una especie de contenedor o recipiente donde poner las cosas que se vayan ensuciando. La taza con agua la tengo aquí, porque era para lo de probar si tenía algún tipo de suciedad, para lo de humedecer el pañuelo, pero no es necesario en sí para la limpieza. Unos pañuelos, también podéis usar gasas si lo preferís, que son más suaves y más finitas. Con los pañuelos lo que vamos a hacer es limpiar la zona externa. Luego tenemos unos bastoncillos que no vamos a introducir dentro de la oreja, sino que, al igual que ocurre en el caso de los humanos, sus orejitas tienen hendiduras, entre las cuales acumula suciedad. Entonces vamos a usar esos bastoncillos o cotonetes para esas zonas. Si vemos que la cobaya está muy inquieta, no para de moverse, y que está muy molesta y que a lo mejor en uno de esos giros o movimientos bruscos podemos introducir sin querer el bastoncillo o cotonete, entonces no nos vamos a usar, ¿vale? Nos quedaremos simplemente con los pañuelos. Pero en mi caso, como ya estoy acostumbrada, y ellos también ya saben lo que es la limpieza de oídos, pues sé que puedo hacerlo, pues lo voy a usar. Para la limpieza en sí, podemos utilizar tanto aceite de coco virgen extra, importante que sea virgen extra, porque si no, las propiedades de este aceite se pierden, no están. Y lo mismo con el aceite de oliva virgen extra. Os vale tanto uno como el otro. Importante que sean siempre virgen extra. ¿Cuál es mejor para este tipo de uso? Pues el aceite de coco, recordad que tiene propiedades antifúngicas, es decir, antihongos, tiene propiedades también antibacterianas y antivirales, ¿vale? Es efectivo contra muchas bacterias e incluso virus, está más que probado científicamente. Entonces, para este uso, yo siempre me inclino por el aceite de coco. ¿Pero qué pasa? Que según la temperatura, está derretido o está sólido. En este caso, como hace calor, está bastante líquido, así que voy a utilizar aceite de coco. Lo que podéis hacer si queréis usar el aceite de coco, es usar un recipiente, echáis un poquito de aceite de coco y le dais con el dedo hasta que se derrita. Es muy sencillo, no tiene ninguna complicación. Tampoco necesitáis mucha cantidad de aceite de coco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger un poquito de aceite de coco. Como podéis ver, está un poco derretido ya. Con una cucharadita pequeña ya basta. Si hace calor, podemos dejar que se derrita a temperatura ambiente y si no, podemos hacer lo que os digo de darle con el dedito. Yo voy a darle así un poquito, pero ya con la temperatura que está haciendo hoy, ya está casi derretido, como podéis ver. Vale, entonces tenemos aquí el recipiente con el aceite de coco y lo que vamos a hacer es coger un pañuelo para nosotros no pringarnos todo, mojar el pañuelo en el aceite de coco y estiramos la orejita hacia atrás y echamos el aceite de coco del modo en que estáis viendo. Por fuera, no por dentro. Importante. Y lo podéis hacer así desde fuera, ¿vale? Para que se refriegue bien el aceite por debajo, para que se humedezca todo esto y no solamente la zona donde hemos explicado el aceite de coco. A algunos cobayes esto les relaja, no a todas, pero aún está un poco ansioso hoy. Ahora cogemos otro pañuelo limpio y lo que vamos a hacer es retirar ese aceite. Como veis, no estoy introduciendo absolutamente nada. Y esto es lo que queda, suciedad. Ahora con un bastoncillo voy a darle por las zonas más difíciles de acceder. Por ejemplo, aquí en la doblez, como estáis viendo, no estoy metiéndolo por dentro, que está aquí, ¿vale? El oído está bien. Yo estoy aquí en el pliegue este. Limpiar por los pliegues externos de la oreja. Como voy a ver, sale suciedad. Luego os enseño como toda la suciedad que ha salido de limpiar, ¿vale? Tampoco tiene que ser una limpieza 100% perfecta. Aunque sea una limpieza que elimine la mayor parte de esto, ya es más que suficiente, ¿vale? Cuidado con los movimientos bruscos que voy a hacer la cobaya, ¿vale? Porque en una de esas le podéis meter esto en el oído o en un ojo. Quiero enseñaros cómo quedan estas cosas. Como podéis ver, muchísima, muchísima suciedad. Estos puntitos negros son a los que me refería antes. Lo mismo con los bastoncillos, como podéis ver. Están negros. Y incluso mis dedos tienen esa suciedad. Así que me voy a lavar las manos antes de seguir con el vídeo. Brownie ya está ansioso por irse de aquí. Obviamente después de toda la tortura que ha estado expuesto. Simplemente deciros que eso, que el aceite de coco, también el aceite de oliva, es normal que luego deje el pelito alrededor como un poco grasiento. Son aceites, por lo tanto, dejan el pelo aceitoso. Pero no os preocupéis porque eso no tiene ninguna cosa de mal. Al contrario, la hidrata el pelo si cabe. Y bueno, como podéis ver, es un procedimiento bastante sencillo. No lleva mucho tiempo. Creo que podéis hacerlo sin problema en vuestra casa. Yo os digo, primeramente, revisad la orejita con un pañuelo humedecido. Si veis que queda alguna motita, pues ya es muy probable que eso esté lleno de cosas que quitar. Así que le hacéis la limpieza y veréis que sale mucha más de la que sale en un principio. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta. Suscribíos al canal para más vídeos sobre cobañas. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo de Cobañas España. Saludos cuicuy. ¡Gracias!